¡Hola y bienvenidos a mi canal! Aquí estamos y nos vemos en un nuevo video. ¿Cómo hacéis? Viendo Innota Kacifa. Simplemente quería compartir este video con vosotros. Un juego nuevo que escasamente acaba de salir. Yo lo tengo porque ya lo puedes cargar desde una cuenta de usa. Pero estará estos días para salir para poder comprarlo aquí en España. Salset Overdrive, un juego que promete muchísimo y bueno, como lo tenía es exclusivo de Xbox y como hay mucha gente que no va a poder jugar a él porque tiene su Play 4 o sus historias, pues me apetecía compartirlo con todos los dos. Pero claro, dependerá de si os gusta el juego, si os gustan los likes, los comentarios, si estáis participativos y todo ese tipo de cosas. Bueno, si realmente os gusta, vamos a ir pasando mientras voy explicando esto. Brillo normal, predeterminado. Aquí vamos a poder poner muñeco, tipo de cuerpo, mujer un poco delgada, un poquito más gordita, así con tetas. Un tío petadísimo. Vamos a ir con el normal, ¿no? Sí, con el normal. Bueno, va a depender de... lo ponemos negro, negro, negro. Después ya me vais poniendo en los comentarios si queréis que lo cambie y si no lo cambio, ya me decís vosotros. Lo que quería deciros es que, bueno, dependerá de todos nosotros si os está gustando el juego, si no os gusta, si a vos os parece una birria o en plan, bueno, pues que no os gusta la historia o cualquier tipo de cosa. Me lo decís por los comentarios o lo ponéis si le dais y hay muchos deslizos o así, pues paramos de hacer esto. Ya que lo voy a subir, este se parece a Cacho. Lo voy a, o sea, en plan, lo voy a subir en mi cuenta principal. Sabéis que no tengo dos cuentas, no soy un tío que tenga dos cuentas, sino que, hostia, que yo parece... Este parece de peña, parece de un puto avatar. No, joder, ¿dónde va a encontrar eso? Mola porque podemos editar nuestro muñeco de esa manera, pongo negratas y guaperas. Después ya os digo, ya si queréis que lo cambiemos a blanco o los camisetas que queráis, vamos haciendo a nuestra manera. Bueno, pues no tengo un canal secundario donde pueda subir este tipo de cosas, tampoco. Voy a poner este pelo, el sobramo rubio, a ver. Hostia, pero solo le pito. Ah, vale, está ahí el otro reflejo, sobramo los dos del mismo color. Dios, parece un puto, son Goku, tío. Digo, San Joseín, loco. Bueno, lo que os decía, no quiero en plan eso, no quiero hacer un canal secundario únicamente para esto, ni nada de eso. Ya que, como bien sabéis, un canal secundario requeriría que le dedicara más tiempo a otro canal. Y no quiero hacer eso tampoco, ya que, ya sabéis, yo exclusivamente me dedico a FIFA. Esto que suba no va a afectar, los ojos le vamos a poner. Esto es que parece los de los niños, esos que hacen así que... Bueno, yo únicamente, ya solo quiero compartirlo en este canal porque es lo único que tengo. Si tuviera otro y lo subiera al otro, pues tendría que dedicarle más tiempo a aquel. Así que, realmente, quiero tener un único canal. Si os va gustando, lo vamos subiendo. Vamos pasando la historia entre todos. Ya desde un principio ya os digo que no va a afectar ni nada al FIFA. De hecho, hoy voy a subir vídeo y no debería subirlo. Pero bueno, aquí tenemos gráficamente impresionante este juego. Ya lo tenía visto en algún vídeo que otro. Aún no me sé bien los controles de equivocación que imaginaba. Pero sí que... Mira, ese se parece aquí, Kiki. Kiki, no te haces un saludo. ¡Pierda, que me matan! Ya nada más, empezado. Se puede hacer doble salto. La vibración, noto que el Magmo, pues, es la primera vez que lo veo. En plan, tiene vibración hasta los putos gatillos. O sea, es casi parado la vibración. Ahora me está vibrando en este lado y después... Bueno, tenemos que ir hasta la casa. No sé si tiene subtítulos. Bueno, así voy leyendo yo las cosas que me voy poniendo. Pero... Vale, mira. Si salta hasta yo. A lo mejor es que salta hasta yo. Pero gráficamente es impresionante. Ya es un juego que me llama la atención. En los vídeos que había visto en YouTube. Y ese tipo de cosas. Ahora es que para ver estos... No me miran, no me miran. ¡Uhú! ¡Madre mía, cómo salta el colgado! Es que estos juegos a mí me emocionan. Sí que es cierto que me gusta el FIFA, me gusta este tipo de cosas. Pero los juegos que más me gustan son como estos de ir mandando el Booth of War. Todo ese tipo de juegos me encantan. ¡Au! ¡Au! ¡Qué gringo, qué gringo loco! ¡Qué gringo! ¡Ah, viste cómo se remanó aquel! ¡Madre mía! Siento que emplean entre ellos los putos dichos. Ahora cruzaré esta cosa. ¿Eh? ¡Ustras, tienes un animal a ver este tipo! ¡Se sale! ¡Se sale! Lo que pasa es que no sé cuándo nos darán nuestro primer arma. ¡Uy! ¡Vamos a ver a todos! ¡Uy! ¡Tengo un pincharaco colgado! ¿Qué tenemos para atrás? ¡Ah, vale, vale! Cambiamos de dirección. ¡Joder, que si me sigue, tío! Cambiamos otra vez. ¡Madre mía! Cambiamos... ¡Ah, pero que sé que no iba a volver! Y aquí estamos. Vamos con la puertecita. Ya os digo, tiene muy buena pinta, así que por eso quería Falco en vosotros. ¡Uy! ¡Uy! ¡El Petri que te parece aquí, Quilongo! ¡El bollego guapito! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es de una puta oso en la bandura! ¡Joder, no es cielo! Bueno, vamos allá. ¡Eeeh! ¡Ostras, tío! ¡Ah, vale, vale! ¡Que salta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ostras, os! ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué guapo! ¡Tiene que no es tan guapo, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Salta! ¡Hostia! ¡Toma, hay que se lo rebaló! ¡Qué guapo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo arma con dos huevos me dan! ¡Hostia! ¡Flaming, tío! ¡Vale, me pareció una polla con un buen huevo de ahí! Vale, y ahora como si es para eso... ¡Es hora de trabajar! ¡Joder! ¡Está afectado, tío! ¡Esto es lo que es mora, tío! ¡Tanto vicio y tanta hostia ahí para matar a mi a saco! ¡No se lo hace! ¡Cuidado! ¡No se lo ha encontrado en este tipo! ¡Vale! ¡Puedo lograrlo! ¡No se habla aquí de quien me manda por aquí! ¡Ahora está donde está! ¡Lo perdí! ¡Ahora se ha llevado! ¡Uuuu! ¡Pues estoy haciendo un minuto! ¡Madre mía! ¡Este arma, cómo va! ¡Ya me jodió! ¡No se lo hace! ¡No se que es un colegio! ¡Tiene la puta acá dedicado un minuto, tío! ¡No es un minuto! ¡Puto bicharraco, tío! ¡Joder! ¡Que te ha metido un puto! ¡No se me ha pedido un juego! ¡Vamos a matarlo con la flaming ciruela esta que tengo! ¡Bueno! ¡Vamos ahí así! ¡Por fin! ¡Este juego trata mucho de ir grindando! ¡Según lo que vi! ¡No se pasa todo el rato grindando! a ver si pillo ganido porque estoy perdidita a ver si pillo ganido porque estoy perdidita a ver si estoy perdidita por todos los putos caos por todos los putos caos vamos pero está guapo el muñeco y lo montamos guapa y negrata con los dedos y se tome la cerveza, manda huevos que guapo y se puede hacer esa gran caja de ruido 3 horas, 3 horas antes, vamos allá un poco que aquí nos contará la historia de cómo llegaban hace muchos jajaja con así los cabellos que guapo ese señor o sea, aquí es otro de los jugadores y 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